Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso al final del día. Mi vida últimamente la ha mantenido privada. En días pasados se dio a conocer que por segunda ocasión Michelle Renaud y Danilo Carrera habían terminado su relación. Muchísimas personas se empezaron a especular que tal vez este rompimiento se debió a los rumores de una infidelidad por parte de la actriz, con Matías Novoa. Están enterados de la situación, no puedo decir que estoy feliz, contento, que le soy lo mejor, que es una persona maravillosa. Ahora la verdad ya salió a la luz y es el propio Danilo Carrera quien opina al respecto. Danilo sí quiso aclarar que por su parte y por parte de Michelle nunca se pusieron los cuernos, que cuando ambos estuvieron juntos se dio toda una relación súper padre. Cuando estás soltero puedes salir con quien quieras, yo no puedo negarlo, confirmarlo, si le preguntas a mí pues diría que no. En un encuentro con medios de comunicación Danilo no dudó ni un solo segundo en llenar de elogios a su expareja como de costumbre. Danilo dijo que Michelle era una persona sumamente bella, tanto por dentro como por fuera, que era una persona maravillosa y que siempre le deseaba lo mejor. Cuando terminamos fue decisión nuestra, es algo que ya venía pasando hace mucho tiempo. Acerca de una reconciliación Danilo dijo que no estaba muy seguro. Y es que la verdad durante todo el tiempo de su relación el público se ha quedado sumamente enamorado, con esta pareja que literalmente parece que la sacaron de un cuento de hadas. Lo que pasa es que hicimos una película juntos, entonces yo creo que la gente ahí empezó a hablar cosas, y acabamos de terminar el rodaje. Por su parte, también en un encuentro con medios de comunicación, el propio Matías Novoa. Habló del supuesto romance que ha tenido con Michelle Renaud, el cual provocaría su rompimiento con Danilo. Pero Matías lo descartó por completo y de manera enfática. No sé por qué se está hablando de eso, no tiene nada que ver, esto fue una decisión personal, yo y Isabela, no hay terceras personas. Matías dijo que él no tiene ni la menor idea de dónde surgieron esos rumores, de que él había sido la persona, el responsable de que Michelle y Danilo hayan terminado de nueva cuenta. No conozco al chavo, espero que sea buena persona, y si es que es así, si no, pues le deseo lo mejor a ella. Aquí lo más extraño de todo es que, a ver, Danilo ya dio su opinión, pero la única que se ha callado en todo este tiempo es Michelle Renaud, por lo que en redes sociales los usuarios le están pidiendo que dé su punto de vista. A pesar de haber tenido ese amor tan de película, con Michelle Renaud y Danilo Carrera, parece que no fue suficiente. En días pasados, la actriz le dio con guante blanco a todos, diciendo de manera indirecta, bastante directa, que ella y Danilo ya no estaban juntos. Michelle, junto con un revelador comentario, y una fotografía escribió lo siguiente. Este año estar soltera me ha enseñado que es mejor construir sueños sola y caminar a ellos, a estar acompañada de alguien hermoso, que se vea en otro lado, que es mejor tener un buen amigo que un punching bag, que la risa y la magia no es cuestión de sincronía, es cuestión de alegría. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.